Hola amigos muy buenas tardes estamos acá adivinen dónde en Puerto Octay con Néstor nos hemos trasladado el día de hoy día jueves a Puerto Octay gracias a una invitación de nuestra amiga Judith Silva que estamos en su casa en su hogar que nos ha permitido llegar a su casa estamos tomando unos mates tomando cafecito y adivinen qué con esta riquísima la famosa leuca que hemos hablado muchísimas veces en el canal si era tortilla si era churrasca si era leuca bueno aquí está la leuca ¿qué tal? tú me dijiste que iba a tener una peuca no la señora judía me iba a tener una peuca dijiste claro me equivoco la diferencia entre una leuca y de usted no sale oiga señora judía muchas gracias por la invitación por permitirnos ingresar a su hogar por la gentileza y la confianza no saben el lío que se metió y agradecerle este cariño que más auténtico del sur Néstor que que esto porque te que te esperen con una leuca salida y este que es el picante este que es el picante con las papas de con el agua de las papas o no 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 se puede hacer con el agua de las papas o sea las doce ni una papa en el agua claro 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 pero se puede hacer con el agua de las papas sopea sopea Ricardo sopea oye y que tiene ese picante los ingredientes solamente ajo ajo harto cariño ají cacho de cabra ají cacho de cabra mas cacao el agua está caliente y fue a buscar un poquito de hierba mayi y perejil porque cilantro no me quedaba ¿hierba qué? la mayi sí hierba mayi ¿cuál es la que viene en caluguita? apio del monte igual es conocido apio del monte o hierba mayi es parecido al perejil después cuando vayamos a la ruta ecológica ahí lo va a conocer la ruta ecológica estamos acá en Puerto Oztay el día de hoy porque gracias a la invitación de Judit Judit es una persona muy activa ya la hemos visto la conocimos aquí en persona en su hogar y hemos conversado de todo pero ¿sabe qué? yo quería preguntarle a Judit Silva ¿quién es Judit Silva? ¿quién es componen su familia? ¿de dónde viene? siempre ha sido de aquí de Puerto Oztay me parece que ha recorrido a estos lugares yo estoy casada felizmente mi esposo es un gran hombre que me apaña que me ayuda y que me dice si tú eres feliz yo soy feliz me deja ser y él también es una persona muy bondadosa y solidaria que se condule mucho o sea no, no hay drama cuando después se entere que estuvimos nosotros acá no, pues ya sabía yo lo había contado y después vienen los niños viene con quien sí, no, no, no hay problema además que aquí estamos en vivo así que aquí estamos viendo todo yo soy nacida en Osorno en Osorno sí mi padre es de San Juan de la Costa mi madre es de acá del sector de las quemas de la fábrica de ladrillos y me crié desde los seis meses cuando mi mamá quedó viuda yo tenía tres meses ella tenía tres niños yo era la guagua dos años seguidos mis otros hermanos mayores y para poder trabajar tuve que hacer el sacrificio que muchas más mitades hacen hoy día que es dejar a sus hijos en manos de en ese caso nos llevaba al campo donde nuestra abuelita donde son los mejores recuerdos de mi vida jamás me hubiese salido del campo cuando me tocó venir a los seis años al colegio yo lloraba entonces ¿qué hacía? me portaba bien estudiaba bien para que las vacaciones no tenga que esperar dar examen esta nivelación y partir para el campo la nivelación claro era un tema todos teníamos miedo a la nivelación que no estuvo en nivelación yo nunca me he contado y de ahí bueno en el colegio cuando llegué siempre estuve en la Cruz Roja en ese tiempo en el tránsito en todas las actividades en la regalidad sí con el jumper ah la jumper azul ¿cómo se llamaba? ¿es el arnés? no recuerdo ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? no recuerdo ¿cómo se llamaba? ¿el tercio? ¿el tercio? ¿el tercio? el tercio blanco así con las guantecitas o sea un pujito así pero había respeto cuando los alumnos salían a controlar el tránsito como un carabinero y ya lo hace claro sí en la entrada al colegio y eso ya desapareció debería existir de nuevo porque igual dentro del colegio para un poquito de ahí aparte que nos ayuda a esta parte desarrollar esta parte social de pensar en el otro de servir al otro de dejar algo para el otro yo en ese sentido yo creo que de ahí nació porque mi abuela que nos acompañó 140 años contado porque en aquel tiempo ya tenía 18-20 cuando la registraban y le ponían calculando la edad y ella fue muy servicial en las mingas desprendidas por decirlo así y uno esos valores a lo mejor uno escucha escucha consejos pero las actitudes la forma de ser la forma de vida es las que marcan y quedan en uno entonces siempre dar manos abiertas y estar con las manos abiertas para recibir siempre fue su lema no importa como te pague el otro le faltaba papa ella papa para ella en las mingas todo ese trabajo así como de unir de hacer comunidad es lo que yo creo que marcó mis primeras esencias y mi mamá es igual mi mamá en la feria en todos lados donde trabajó hasta hace poco con mi papá igual siempre se saca el pan de la boca por los demás me diría que saca una prenda lavada por los demás sí interesante tremenda historia también pero sabe que a mí me llama la tensión de que usted se vino de Osorno acá a Puerto ¿por qué decide venirse a Puerto Oster y no a otra ciudad por ejemplo? bueno ¿por las raíces tal vez? un poco no sé yo era testigo de Jehová en ese tiempo y era como evangelizadora salía donde no había muchas personas que pudieran hablar y enseñar hacíamos estudios bíblicos y conversamos abiertamente yo era un poquito más diferente al resto a lo mejor no tan que le cerran la puerta no yo como como más no sé cómo decirlo conversaba mucho y siempre tuve ser misma llegaba acá con la gente muy querida muy bien recepcionada con las personas pero desde el liceo también ayudaba hacia obras sociales apoyaba a los 16 7 años salía a hacer como esta misión que le llaman ustedes que nosotros llamamos precursorado donde yo desde mi tiempo dedicaba como 90 horas al mes a hacer estas visitas conversar con las personas pero más que inculcar y darle que tenés que aceptarlo es conversar ver tu punto de vista llegar a un acuerdo y dejar que cada uno pueda decidir y el tiempo y Dios es el que ve el corazón donde la semillita pueda fructificar eso también es enriquecimiento también porque eso uno va conociendo las realidades porque de lejos fuera de la casa uno no ve lo que pasa adentro y yendo así por ejemplo llegué en esta en esta parte de la evangelización como le pueden llamar ustedes no sé estuve trabajando en un río bueno y también ahí haciendo cosas sociales y empoderando a la gente para el jardín para la población para agruparse para ir allá a pedir y aprender a conocer leyes y algunas cosas para lograr su objetivo que eran el bien de ellos y de los demás estuve en la unión también ahí los municipios desde aquellos años estaba hablando un punto hasta allá atrás después me fui a San Pablo estuve generalmente tuve como dos o tres años en cada pueblo porque creo que el tiempo es suficiente para dejar cimientos a lo mejor no todos van a lograr hacer algo pero sí otros van a seguir como un poquito esta cadena de dar del conocimiento de la experiencia después me estraladé sin conocer a nadie a Karel Mapo y ahí tengo los mejores recuerdos no se conocen a Karel Mapo un pueblo largo en esos años estoy hablando del 94 más o menos de la costa sí era un pueblo una calle larga había mucha pobreza había mucho de todo y muchas necesidades pero que no había personas que pudieran ir a proponer ideas o ir a pelear por sus derechos y ver que Karel Mapo tenía mucho potencial como lo está ahora ahí vimos algunas poblaciones que se hicieron ahora hay ferias ahí está se nos nació la idea de hacer este puerto que está allá en Karel Mapo al final y teníamos la idea de conectar precisamente de ahí para allá con Chiloe de ahí de Karel Mapo para allá quedó en la Sentira después de dos años y medio o tres me fui a Moujin y a Moujin yo me enamoré de Moujin y yo hubiese yo siempre sigo diciendo ojalá mis últimos días sean Moujin conocí a gente muy maravillosa en donde me recibían así yo trabajaba haciendo empanadas recogiendo leña en los despíbles o sea en lo que venga porque nunca me dieron un trabajo como para volar en todos los municipios ni en el Dami no o sea no acá tuve la suerte por la forma que se de ir allá y empoderar y listar por gente propusimos hartas poblaciones que nunca tuve una casa pero sirvieron en estas poblaciones y después nació también la idea o sea usted trabajó para que otros tuvieran casa claro comités y ese tipo de cosas sí apoyando ahí pero yo nunca sacaba casa que nunca puedo ganar pues dijo la Jacqueline no nacía y que no ir y todo ahí como le digo a la gente de repente de Lepigüe de La Pasada de Quiruil venían en su embarcación cruzaban y tenían hora por ejemplo a las 3 y la única embarcación que tenía en la mañana era temprano así que llegaban a las 7 y media o 8 y que hacían con ese frío limbiando entonces de repente andaba por allá baña a mi casita yo rentaba una pieza chiquitita y la señora del lado muy buena que era viuda igual ella me acogía me esperaba con cosas calentitas ya después se iban a su a su control se iban de repente yo llegaba a mi casa veía un poquito de papa veía una mallita de productos de mar y hartas cositas y esto se lo vino a dejar una señora que usted le dio al ojo o que usted la recibió que usted le dio cafecito o que usted la acompañó que usted fue a la muni para que el alcalde abrió las puertas y es bien recibida y querida por la gente oiga oiga judí y de ahí viene para acá pero antes que nos cuente después eso la leuca cuál es el secreto de la leuca porque esta es una preparación rápida tengo entendido cierto la leuca es como el salvavidas así oh faltó pan hace una leuca hace una leuca oiga pero tremenda pues tremenda hay una gigante cómo se hace la masa harina levadura yo en este caso le puse un poquito de azúcar agua tibia mientras preparo busco el aceite mientras me amarro el pelo y un poco de aceite y es la amasada dije que se tire peito dijera que suene ah ya ahí está el secreto en la amasada ahí se pasa fuerte 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 y se estira y se pone al horno claro porque este no es un pan que se espera que se leude se le puede poner manteca igual si con manteca originalmente y chicharrón generalmente es pura chicharrón igual igual se puede hacer retira no pero la leuca generalmente no hay chicharrón la leuca es natural 100% de lo que puede la manteca derretida que uno corta hace los chicharrón y esa manteca igual ahí tiene un poquito de chicharrón ahí en el fundillo y esta misma masa si uno la pone arriba de la plancha es la churrasca la churrasca es la churrasca es la churrasca es claro la churrasca de masa encima la estufa la vuelta delgadita pero también la churrasca la conocemos en el campo como una sobrepilla grande el porte del sartén eso también la llamamos churrasca con un ombligo no, eso le llamamos churrasco en Chiloé ah, pero acá hicimos churrasca pero si lo es otro oiga exquisita la churrasca porque nosotros tuvimos un debate el otro día en el canal ahí si era churrasca no, pero esta no es churrasca esta es leuca y esta es la famosa leuca así la conocemos porque siempre ella es la cosa oiga bueno continuando con un poco la conversación aquí a la vía de la cocina leña hay que decir que afuera hay frío y hay viento y acá está calentito calientito, sí yo me voy a sacar yo me voy a sacar lejerito porque ya estoy ya estoy ya llegando a mi límite Judit acá en Puerto Octavio usted se viene y se radica ¿cuánto tiempo lleva aquí en Puerto Octavio? llegué conociendo la parte geográfica las necesidades igual como evangelizando como el estilo de Jehová dedicando como le llamamos nosotros y conociendo las realidades viajé en buses me hospedaron tengo mucho aquí cariño de gente que cuando me dejaba el bus sin conocerme solamente por conversar así de la Biblia me daban al ojo a su casa los niños ahí se acomodaban los buenos samaritán los buenos samaritán sin conocerme también un sillón a veces pero calientita y vi la necesidad también de que acá no había sala cuna estamos hablando de cuánto tiempo atrás estamos hablando del 99 porque en el 2000 ya me radiqué acá yo viajé el 98 o 99 o sea 24 años atrás por lo menos por lo menos hoy estás calculando sí y las mamitas claro no tenían con quién dejar sus hijos para poder trabajar de temporeras hasta el tema de que ya los hijos o se lo quitaban porque no tenían como tenerla en una casa más digna no tenían como para alimentar pero tampoco tenían espacio una solución una solución como para ellos puedan trabajar y si lo dejaban con vecinos ya estaba de que pues se los abandonan y todo el asunto que no funciona bien aquí en la quebra de ají entonces ahí conocí la señora Carmen Ortiz y ahí estaba que la sala cuna que esto era alcaldesa no había ninguna sala cuna no había sala cuna estaba solamente al jardín con cunita que es ahora que está y lo atendía la tía Sole Vázquez con amor de persona y lo atendía prácticamente con sus propios recursos es el que está acá arribita sí es el que está acá arribita ahora que ya tiene años y ella lo estuvo años años desde que llegué hasta poco después y se fue a trabajar a otro lado después y ahí comenzó la Carmen pues ahí todos los días tocando día por medio tocando la sala cuna como va que esto empulga la oreja por la oreja y en un día me dice ya señorita yo siempre la invito ya déjeme se ocurre el columna déjelo en el daime bajo en la persona que era a cargo dejé mis papeles originales y se me partió y después volví 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 y ya y ya me dijo yo andaba con un certificado pero que eran copias que tenía de cuando había escaneado pero no eran los originales había escaneado mi documento así que ya le dejé una carpetita con mi currículum porque yo todo esto yo trabajaba de parvularia estuve en el Star College tengo el honor de Star College el Estrello de Apid en los Pica Piedra tuve un tiempo practicado en la Alianza Francesa y a mí me gustaba donde estén los moquitos donde estén los piojitos y los jugos que los integra eso me gustaba más que el resto hay unas diferencias grandes entre un público objetivo por ejemplo que son los niños de Salacuna pagados y los que no las carencias son diferentes y la parte a veces de sentirse dejados abandonados por los papás es más triste que la carencia de no tener que comer agua un lugar claro los afectivos a veces mucho más potentes y ahí la señora acá me dijo ya eso estamos por el cerca del 2000 me dice ya señorita Judy déjeme sus papeles acá y va a una carpeta negra ah ya dije yo si es negra está muy mal claro no listo ya será pero dijo como no me voy a dar por el tiempo hasta que por último no importa que no me contrate a mí y me dice apenas tenga la vida apenas esté todo listo yo la voy a buscar donde sea ya dije yo si no claro y me fui estaba en en los chacos donde me acogían un matrimonio de la religión testigo de jehová donde los ruiz también con los cañones conocía y apoyaban y de repente estaba ayudando a limpiar a lijar una pared donde iban a pintar el día eso fue para emparejar pero eso trabajaba y llegó una camioneta municipal y dije oye que hace aquí andan en busca mía de repente no la señora Carmen en un lugar dije ya y cumplió así que que mañana se presente y vine para acá y claro como recién iniciaba en el 2000 en septiembre había poca matrícula y había poco presupuesto para poder contratar a tanto personal que se necesitaba como soy asistente y técnico en párvulo entonces se contrató a la tía Susana de directora a la tía Cecilia de técnico y necesitaba un auxiliar de aseo y a mí el apellido no se me iba a caer pues ya dije un auxiliar de aseo pues igual está con los niños y todo ya así que empecé el 13 de septiembre de 2000 se inauguró la primera sala cuna en Puerto Ortay después de tanto ay ya ves que lo cumplí y de verdad ya se cumplió ¿y cuánto tiempo estuvo ahí en esa sala cuna? en la sala cuna estuvimos bueno la sala cuna estuvo un año y medio después de don Carlos Mancilla y en la primera que me tocó organizar no sé si fue el aniversario me parece mucho de la sala cuna porque estaba con licencia la directora y conocí a don Carlos Mancilla que había entrado como alcalde no sé si habían hecho el cambio todavía no entonces le dije pero sabe don Carlos aquí ya tenemos la sala cuna hay un jardín arriba pero falta tener un edificio completo donde no pase este tránsito de que tengo las tías aquí tengo que ir a conocer otras tías donde sea el edificio completo para juntar y además que un solo jardín arriba es poco para toda la población y los niños que van haciendo así que se le propuso la idea de poder hacer un jardín sala cuna y ahí nació el Paul Harry en el 2009 entonces estuvimos desde el 2000 al 2009 con la sala cuna pura sala cuna de tres meses a cumplidos dos años ya salían los chiquititos y en esos dos años año y medio fue el mejor jardín que tuvimos nunca tuvimos una carencia la matrícula era de 20 20 20 20 iniciamos con la primera cerca no tuvimos bebés tuvimos de un año y medio para arriba casi cumplí los dos como era el inicio pero ya después en marzo y en marzo me contrataron como técnica en párvula y ya como la tía Judith ya tuvimos los niveles de esa la cuna con las tías ya en el 2009 se inauguró el jardín por Harry por Jardín Sanacuna donde pasamos ya recibimos los niños y la idea era recibirlos y sacarlos en ese tiempo hasta 5 años todavía no era ley no era obligación ir a kinder ni pre-kinder salían prácticamente leyendo y fueron las mejores generaciones que tenemos nosotros de los niños muy inteligentes bien bonita experiencia también pues de parte también me imagino yo de la historia de Puerto Octay que queda y que también es parte también de los logros personales también con las metas que se proponen ¿cuál ha sido la meta mayor que usted ha logrado concretar más allá de esta salacuna que es un tremendo logro claro pero impulsar ideas la pregunta ¿por qué me quedé acá? ya cumpliendo los 3 años que yo siempre daba en cada lugar yo ya había pensado me habían ofrecido una buena plata y todo para ir a entrada a Báquer ir a trabajar allá a Cunas a la Cunas ir a encargar de allá ¿a dónde? entrada a Báquer Chile Chico ¿Chile Chico? sí ah, bien azul sí entonces ya yo estaba en Maujin allá entonces siempre un nexo con mi papá y ese sentía algo acá mi mamá sentía mi papá y podía viajar de Maujin para acá en cualquier horario en San Pablo y todo pero allá son 6 meses mínimo y si el viento o el clima me permite puedo salir y mis padres o sea estaba de entrada porque me gusta me gusta a mí hacer eso es que es como como lo que me da vida entonces me quedé acá y estaba en eso cuando conocí a mi marido de hecho lo conocí ahí todo el rato para allá para acá él muy caballero y todo y de repente no estaba hablamos y estuvo tres meses fuera y dije oh lo eché de menos y de repente ella aquí está felizmente casada gracias a Dios bendecida con un hermoso hombre entonces la conquistó ahí para que usted no se mueva más mágico y fue tan 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 así de que en la sala cuna llega un niñito que es Carlito que es el niñito que criamos nosotros que es nuestro hijo yo lo conocí en la sala cuna y él a su vez don César Cutiño era el padrino de Carlito entonces él lo conocía a Carlito por los colegas de trabajo y a la mamá entonces ahí como que todo en la vida se fue conjugando y llegamos acá a hacer familia es como le digo yo él fue el regalo de Dios que nos trajo acá no pudimos tener hijo nosotros porque él estaba preparado para llegar acá claro bonito bonita historia también bonita historia hoy día el hijo es una persona que hasta donde sé está estudiando en Puerto Montt sí está con la mamá y los hermanos y viene y nos llama nos guasapamos todos los días pero viene para acá sí siempre viene no se desliga de acá no para nada buen hijo buen hijo sí nada que decir que bueno bien muy solidario muy como la esencia de nosotros de acoger de ver el que está sufriendo el que está él está ahí porque igual él sufre harto bullying entonces yo le enseñé a ponerse en el lado de y poder también apapachar que no le pase lo que le hicieron a él en todos lados entonces no está arrepentida de haberse quedado aquí ya llevo ya llevo 16 años tiene el hijo que son los 16 años que estamos con mi esposo ahora ella dos años casada nada más ¿qué le dijo el esposo para conquistarla? por lo llamo ¿y este qué le dijo? bueno llamo y mandó al tiro la carta para allá para el sur no no voy no voy se suspende el viaje busque la otra tiene dos tiene dos oiga usted habla mucho de lo poco que la conocemos porque la hemos conocido a través de la transmisión también del matinal me llama potentemente la atención de lo que usted menciona siempre el valor hacia la tierra hacia hacia las raíces a las culturas a las tradiciones me da la impresión que usted es una persona que que valoriza mucho eso sí es la crianza misma la conexión de la crianza de los seis meses en el campo un patita pelaco la ojota y con los pollos con los chanchos los perros los gatos las payasas las mingas el pavito la mañana la espera con un pavito pero ya es muy tarde el pavito el pavito el harina claro la colorcita claro pero esa es para la mañana tempranito para el frío un desayuno de campeones un desayuno de campeones mejor que la chupilca mejor que la chupilca es para la sepa claro depende si en la mañana por el frío la chupilca es para refrescarse en la cama claro ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está y hablando de los logros yo creo que los logros acá no son míos son el logro que la gente ha recibido de los beneficios de lo que yo he podido hacer por los demás más que mío no sé si me entiendes como decimos en el campo ojo si decimos en el campo en dilgar como dice dar la pauta para una de las luchas grandes que vimos con que nació la idea de hacer una feria libre en Puerto Octave llegó Servicio País que en cuanto fundamental ese programa en todas las comunas donde nos apoyan nos ayudan en distintas áreas y estuvo Vanessa Cayo acá trabajando con nosotros y Jessica la mamá de nuestro hijo en común dijo era la presidenta del Alberto Hurtado entonces ella le pregunta Jessica oye Jessica ¿qué le hace falta por Toctay? buscando en qué trabajar ella nos enseñó a ver de proyecto a proponernos y a lograr y concretar hacer un buen trabajo para llegar al fin que requeríamos entonces Jessica le dice una feria porque acá cada cual vendía por su lado y solo tocando puertas no tienen fuerza como una agrupación y ahí empezamos en agosto de 2013 todo el año a reunirnos los que vendíamos doscientos y tantos más reuniones para llegar para acá en un mes logramos poder constituir una feria libre y ahí nos pasó una talla igual porque después tuvimos seis meses para revertirlo pero logramos hacer la feria libre Mapurray que se quiso hacer y vamos a cumplir ahora el primero de septiembre diez años diez años de lucha la que está en la plaza iniciamos acá en Urmeneta donde está el colegio San Vicente de Pol y la parroquia esa era la calle larga que teníamos que éramos hartos y iniciamos con todo en el piso con paraguas con cosas con esos torditos de verano que nos tiraba el viento para llegar para acá y ahí de a poco fuimos comprando nuestros torditos y vendían prácticamente cosas que eran confeccionadas o cultivadas me imagino de verduras pesanillas sí una gran parte no tanto traían los productos que son de su de su hogar de Portofón de Chiriúco tenemos de Chanchan cerca de de ese tiempo de Cancura para acá todos los productos de campo y sus productos también hablamos del campo no solamente está la siembra la hortaliza está el queso la leche la fruta la manzana conserva toda la fruta silvestre que nos da generalmente la mapu y después venía la gastronomía la ropa las creaciones de todo un poco de todo un poco el huevito de campo qué rico y todo lo que es necesario para la casa era como bien surteado es como un supermercado si yo necesitaba una taza una taza una olla y todo flores flores naturales flores secas ¿qué se llaman ferias libres? porque los feriantes no pagan para estar ahí o porque están libres de impuestos feria libre siempre es bueno las ferias nacieron en el año 1800 y tanto no me acuerdo el otro tiempo y fue en Arica donde en las plazas públicas iban todos a vender y ahí se vendía obviamente la semilla todos los que eran productos de campo y se fueron también llegando todo lo que era necesidad para la persona y no se pagaban impuestos de hecho estaban libres de impuestos siempre las ferias desde su origen estaban libres de impuestos ¿por eso son ferias libres? claro solamente la autorización y en este caso nosotros pagamos las ferias libres los que tenemos baja venta el permiso municipal que es un permiso precario como le llaman la diferencia es que los que tienen puestos cerrados ellos sí tienen que iniciar actividad en primera categoría los que tienen como los puestos cerrados y físicos digamos físicos claro como un food truck o un kiosk como una cosa así exactamente los pescadería y todo eso o los otros puestos mesones que están como cerrados ellos tienen otro y hay cierta parte de línea que ahora se está viendo en impuestos internos de que también igual nos quieren obligar a boletear y todo pero hagamos las cosas como corresponde digo yo no podemos decir ya van a tributar los de Santiago lo mismo que Octay lo mismo que Frutilla las ventas no son iguales si nosotros hacemos un cálculo anual no alcanzamos como para el monto para para boletear entonces tenemos ese espacio ese vacío que todavía está esperamos a que siga para la libertad de las ferias libres ahora si yo hago un puesto más grande y cierro mi local ahí ya es otra cosa es más o menos oiga veo detrás ahí unos productos que son fantásticos ¿son de su huerta? sí estos son de mi huerta atrás vamos a correr aquí esta para hacer un poquito lo que cultiva aquí en tu misma casa ¿cierto? sí acá atrás después vamos a ir acá tengo un poco que es para semillas para semillas sí por eso las estoy secando no sé si se ven estos son calabacines calabacines sí este es más chiquitito que es y estos se secan acá para sacar las pepas y después quedan las pepas sueltas y se hace mate también y se puede hacer un mate cuando está seco cuando se saca claro de aquí se hace un primer año que tengo una huerta tan estas son las papitas que coseché y las paso vamos a ver las papitas cacho las papitas cacho estas son todas para semillitas esas son las más chiquititas para semillas para semillas para volver a tener más estas son nativas se están perdiendo papas nativas oiga a propósito ¿qué piensa usted de la ley Monsanto? no conozco mucho la ley Monsanto pero que es justamente certificar las semillas cierto y que sean tratadas y que los pequeños agricultores tengan que inscribir pero también ya no va a tener su propia semilla no me parece justo no me parece justo bueno es una ley bien compleja es como el el PT de 11 está bien es la misma la misma línea ya o sea no podemos por ejemplo no podemos nosotros quitar lo que es el origen de las semillas son originarias si no tenían dueño y se compartían y se traspasaban de generación en generación se cuidaban como como las pepitas de oro claro que es la alimentación del futuro claro el grano que se hablaba antes saludable no hablemos por ejemplo la alimentación de nuestro tiempo nosotros no nos enfermamos tanto ¿por qué? porque la alimentación era más saludable porque se cuidaba la tierra ¿qué hacemos ahora nosotros? cultivamos, cultivamos ¿qué hacen los programas? no siendo malo PDTI o Procesal incentivan el cultivo, cultivo, cultivo plata, plata, plata pero ¿qué pasa con la tierra y el desgaste? es que como la hacen trabajar uno como burro y ¿qué pasa con mi fuerza física? llega el momento en que hay una y lo que le digo a los niños que trabajan yo siembro ya cosecho, cosecho, cosecho y cada uno de estos frutos del cultivo trae los nutrientes de la tierra y cada vez le estamos sacando el cárcel, el potasio los animales y va quedando con menos de eso entonces el alimento no es tan bueno como era antes no es tan saludable no es tan nutritivo no nos ayuda tanto a fortalecer el sistema inmune para poder resistir estas enfermedades más las nuevas que están llegando sí pero se había que dejar descansar la tierra un año claro en el campo siempre se cultivaba se daba vuelta y todo pero también había prácticas ancestrales para poder devolver para poder devolver el nutriente por ejemplo ya hacíamos el hoyo y todo lo que era enroce todo lo que era poda las hojas se hacía un hoyo todas las papas las cáscaras se hacía un hoyo y se tapaba y se iba fermentando cultivando y se iba haciendo una tierra nueva como compostaje como compostaje o el abono que se llama el abono natural estaba las hojas que era la tierra de hojas y los abonos de los animales o sea 100% orgánico 100% orgánico entonces en esa en esa descomposición se van recuperando los nutrientes que se habían perdido sí bueno ya mucho químico mucho plástico mucho de todo todos los fertilizantes ahora son prácticamente artificiales claro artificiales oiga Judit bueno tenemos un un temporal afuera pero aquí está agradable como lo hemos dicho ya seguir conversando un poquito de Puerto Octay Puerto Octay es una de la cuenca del lago y en Kiwe es la ciudad que hoy día se ha mantenido como que sea detenido en el tiempo y eso para mí para mí es bueno pero no tan bueno también en el sentido bueno porque me encanta que la ciudad sea así como un pueblo un pueblo como como de tradición porque todavía se puede apreciar eso cuando uno viene de afuera lo ve como la villa Puerto Octay porque nos pasa que Frutillar se escapó de las manos ya hoy día de una población descontrolada le pasó a Puerto Varas también cierto que hoy día ya es complicado vivir inclusive ahí Puerto Octay tiene todavía la dicha de ser bueno de hecho de la provincia de Osorno es la territorialmente más grande la comuna más grande en territorio más rural sí que tiene la ruralidad más grande sin embargo como ciudad como urbe es la más pequeña ¿qué es lo que le falta a Puerto Octay? bueno de estas cosas pero de los desafíos que a usted le gustaría que por ejemplo pudiera ver en Puerto Octay hace poco se inauguró la costanera tuvimos ahí en esa ceremonia que es un adelanto bonito importante también atractivo que ojalá dure muchísimo pero hay otras cosas también que necesita Puerto Octay Puerto Octay es algo que yo pido y digo y lo que dicen los turistas que vienen porque nosotros como ambulantes en la plaza o en la feria somos los que recogemos así de primer fuerte la opinión el agrado o el desagrado del visitante lo que le gusta lo que no le gusta los que más valoran y los que más nos piden que no perdamos la naturaleza que caracteriza Puerto Octay que no por la modernización que tiene que llegar tapemos lo bello que tenemos lo natural como pasó con Puerto Varas se llenó de edificios perdió la esencia de lo bonito es el único pulmán verde que está llegando aquí en la cuenca del lago frutilla porque sigue sigue su idiosincrasia en el centro de las construcciones hay un poco de abandono a lo mejor en el cuidado de las casas patrimoniales que no lo es todo porque lo patrimonial es lo natural también están los pueblos originarios y la arquitectura chilota que también está en gran parte inserta con la colonización y que le falta nuevamente generar espacios porque la costanera está hermosa pero no hay lugar para el vendedor para el artesano para el emprendedor o sea un mercado que tenga las condiciones un mercado que sea mercado por eso digo que tenga las condiciones sanitarias atencionales a los locatarios es decir con servicios sanitarios agua potable un lugar que sea atractivo tanto para el vendedor como también para la clientela que tenga el espacio para que cada módulo tenga espacio porque qué pasó con Osorno con todo lo que está en el mercado claro una caja de fúsforo para cada y no no es bonito no es atractivo ahora con los chiquillos el muralismo ha quedado opresoso porque uno va y como que es la persona que está y funciona para los chiquillos que están trabajando también un programa arriba en la copita así que si tienen tiempo después por un fondar están recogiendo la historia de lo que fue la playa Raquel y plasmando un poco ahí la historia a través de estos dibujos ahí los chiquillos y con siete por ellos y qué más le falta por tocar precisamente un centro turístico con lugar sí con más información turística más grande más visibilizada pero le falta no la casa de la cultura el arte ya cuando decimos cultura no solamente la pintura no solamente lo sofisticado aquí hay muchas culturas que están y se desarrollan en Puerto Octay un lugar un espacio grande donde ya pueda llevar una obra de teatro una exposición de óleo donde pueda llegar a la artesana el baile la música la danza todo eso es parte de la cultura y el arte donde el patrimonio se pueda mostrar en forma más plena no tenemos un centro cultural ni como lo hay en otro lado no hay un teatro tampoco como lo hay en otro lado y que acoja a todos claro a todos en sí con una buena programación y que esto genera actividades constantes porque así vamos a poder recoger y vamos a poder invitar a muchas más personas que vengan a Puerto Octay a conocer Puerto Octay pero también las cosas que hacen las personas que son de Puerto Octay más que de fuera claro que prioricemos lo que es acá sí lo local oiga ¿por qué tengo hasta acá? porque acá dice lava 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 sin mate con punta oiga yo sé que usted está trabajando también con la recolección de estas tapitas por ejemplo para ayudar a una institución como es las damas de café que trabajan también con los niños con cáncer sí una campaña que está en curso en este momento y aquí un aporte de acá de frutillar para esta campaña ¿cuánto lleva? porque la meta son seis sacos tres sacos esta semana teníamos las fotos aquí uno, dos, tres sacos y medio y con ese ya vamos a llegar tres cuartos tres cuartos aquí está ¿eh? ¿eh? ah, sí oiga y aquí los vecinos vecinas ¿cómo lo ha apuntado eso? con el aporte me llega así un poquito una bolsita me llega un pepito chico y ahí sumando ¿se lo traen acá? ¿a la casa? tengo centro de acopio como le llamo yo el correo mi aliado para todo para todo el trabajo social que hago voluntariado el correo y la tía Patti y la biblioteca pública entonces cuando no me encuentran en la feria cuando no me encuentran en la casita a veces me pasan acá a tirar para acá o colgadito ahí también y ahí vamos juntando pero eso no es todo ¿eh? porque usted oye, está pesadito este, ah, qué bueno la colecta nacional de Kohani Ken todo por el niño quemado ¿cierto? es una campaña que se hace a nivel nacional sí y igual aquí la feria Mapurray a feria Punto Verde feria Flores del Lago son personas que han aportado a la feria Feria Libre Flores del Lago sí, de Cascada ah, de Cascada todos han puesto aquí esto que se va porque ahí están todos los tarritos que los tienen que venir son 44 tarritos que trajimos 44 alcancías que se distribuyeron ¿le puso su aporte? no, sí, sí bueno, vamos a tener que poner sí, en el que esté más vacío claro oiga bien esas son obras sociales que usted lo hace por voluntad esa es la palabra sí porque me nace no por ego no por que me hagan un monumento es porque como le dije mientras tenga vida pueda hacer algo lo tengo que hacer porque el día de mañana me voy a morir o me hubiese gustado hacer esto o me hubiese es cuando uno tiene la voluntad de hacerlo porque aquí es unir voluntad y la oportunidad la oportunidad de poder ayudar de poder ayudar siempre usted dijo una frase cuando nosotros llegamos delante y conversábamos decía siempre hay alguien que va a estar peor que uno y uno necesita estar pendiente de lo que pasa al lado a veces los vecinos nos centramos tanto y las personas nos centramos tanto en nuestro quehacer que nos olvidamos que de repente al lado de nosotros hay gente que la está pasando mal a veces y no se nota a veces pero hay no solamente el drama económico hay problemas sociales familiares emocionales de repente soledad mucha soledad pero también dijo algo importante se trata de unir voluntades exactamente porque si una persona sola no puede no pero si se une con otro o 3 4 pueden lograr algo imagínense 44 alcancías yo sola podría imposible imposible entonces que hice invité a voluntarias en los whatsapp usted podría ayudar usted quería ya quien se lleva un tarrito para poder apostar por ejemplo aquí voluntarias en terreno en calle tuve 12 este año que fueron diferentes a unas a los años anteriores no todas participaron alcancía por ejemplo los locales comerciales el tuber vamos a nombrarlas vamos a empezar el tuber el picnic la pica de quica que es todo todo el año tiene alcancía y pichangas muy buenas y pichangas muy buenas comida rápida el carrito donde la vero la fati después bajamos hacia hacia el centro hacia allá el mercado particular Domi en la Villa de los Volcanes seguimos hacia allá donde la Selma Grau nuestra vecina en en el supermercado en minimarket o negocito El Amigo el mesor carpintero de empanadas arriba caseras donde será Paula en la florería Puerto Octay arriba en la Alto Octay y en pancito bebida en la panería donde será Gloria Ruiz esos fueron los negocios porque después tengo que ir a cobrarlo las oficinas también el DAEM se hizo cargo de todas las escuelas rurales de enviar tarritos que estamos recolectando de vuelta ellos mismos como edificios tuvieron un tarrito la ODEL la biblioteca el museo que tengo ay tengo que ir a buscar la verdad el museo el hospital también tengo que ir a buscar lo que me falta el municipio ya lo dije el de SAM y eso serían los los voluntarios ahí está el concepto de univoluntad cuando se hace esta cadena de favores como le llamo yo donde todos vamos sumando vamos sumando para poder lograr esto imagínate una ciudad pequeña de Chile como es Puerto Octay haciendo tremendos esfuerzos con una monedita una monedita otra otra y billetitos y billetitos también entonces qué mejor que este ejemplo de ser solidarios hoy día hoy día en los tiempos difíciles que estamos viviendo no solamente en nuestro país y en el mundo entero con dificultades a Cascada también se fueron tarritos con la presidenta de la junta de vecinos la nueva que eso es lo importante porque a lo mejor yo no puedo ir allá pero alguien que se haga cargo de recibirlos repartirlos y juntarlos y yo por ejemplo el concejal José Marco es mi voluntario estrella hacia Cascada porque como viaja para allá él lleva los tarritos y después los trae el concejal Añasco también me traslada de acá o los lleva a Osorno o los trae a Osorno me trae los afiches hacemos el nexo desde el trabajo el municipio más está cerca en la oficina de Cueniquem que bien que se involucren también a los concejales claro y el octayino octayteve ustedes que lo más importante para una campaña solidaria es que la gente sepa que hay una campaña y cómo la difusión Osorno por ejemplo el alcalde hizo una excelente presentación de la inauguración publicó por todos lados y el municipio se puso una tamiseta porque es la parte que ellos pueden a lo mejor no mandar con el tarrito pero si nos pueden ayudar en la publicidad ¿el alcalde puso una monedita aquí o no? él se hizo cargo de un tarrito ahí vamos a revisar cómo anduvo esa vamos a ver la oficina de tránsito también tuvo un tarrito y eso nos fue un poco la forma de estas campañas tienen metas ¿o no? por ejemplo la comuna el monto bueno nosotros los montos superados no hemos anotado últimamente los montos porque la primera campaña como yo conocía a Constancia Villegas que la encargada de Cueniquem de la provincia de Osorno mi bella Connie que es una persona así desprendida ella es todo todo bondad todo voluntad porque con la corporación precisamente se 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 financia con puros aportes voluntarios igual lo que puedan ganar ella no es nada en comparación con toda la pega que se hace de visitar todas las provincias porque no solamente es cobrar plata sino también ayudar a prevenir claro y como derivar en caso de si pues esto es una campaña de información que tienen hicimos una campaña que fue el 2019 después en marzo ya vino la pandemia todo online fue más o menos pero igual tuvo bonita y ahora vamos por lo que me contaba ayer en la Connie en los tarritos que se ha podido contar vamos un poco superando la mitad que teníamos ese año los años anteriores a esta fecha que bueno y por Toctay estos tarritos dicen mucho con respecto a esta campaña este año porque los demás trajimos 60 pero había más billetes por eso estaban como más livianitos pero por ejemplo la estrategia este año fue unir las tres ferias por ejemplo un viernes fui con Mónica y le dije si nos pudieran aportar y quería le pasé la pesterita yo estaba afuerita en la calle pero por qué no participan yo voy con mi tarrito a otro lado a colectar a los terseúntes y ella se hizo cargo ya después el viernes y sábado fuimos con la socia de Cascada que está acá viviendo fuimos al estadio a recolectar al estadio los partidos donde también nos dieron permiso para que los dos partidos que había nosotros a la gente que estaba ahí que llegaba podamos pasar recolectando y ahí se fue llenando y el domingo estuvo la feria Libre Mapurray y ahí se hicieron cargo también de la socia a Porta y a los caseritos que iban entonces este es un amor de feria es decir que aquí tiene no lo puedo levantar porque no me lo puedo un código QR entonces yo entré al código QR porque aquí mientras estaba yo entré y dice que si yo ando sin moneda puedo hacer una transferencia exactamente son dos líneas va el 30,3% de lo que se recauda online de lo que se recaudó el 2021 online va el 30% va el 30% 112 millones o de la recaudación online si va muy bajo va bajo va bajo porque hay que decir que esto es nacional es nacional pero claro si usted anda y dice es que no tengo moneda es que yo solamente manejo plástico una vez que ahí transfiere en internet busca y le va a salir un código QR el código corre ahí y al tiro el teléfono te lleva casi transferir pero la cuenta me dijo está en cero hay que tener en la cuenta para poder transferir eso sí importante algún rapaito y otra forma de aportar es poder hacer unos socios voluntarios colaboradores donde todos los meses deposito mil pesos o me lo descuentan de la planilla y todo más nada mil pesos 12 lucas al año de no esperar la campaña acá y juntar las 12 lucas y ponerla acá oiga bonita la conversación que hemos tenido con usted Judit un poco la experiencia conocerla usted que es lo que nos importa hoy día como medio independiente lo que ve es lo que soy eso es bueno la transparencia que es más natural que eso ser lo que uno realmente es ni más ni menos que nos haya recibido en su casa en hogar para nosotros un privilegio de verdad un honor de estar aquí me emociono cuando cuando la gente sencilla la gente que trabaja la gente que ama su tierra que ama las cosas que hace que la hace con pasión que la hace con voluntad a veces sin recibir nada a cambio inclusive se recibe crítica a veces muchas cosas y hoy día está junto a nosotros aquí nuestra amiga judita estos coladrillos la campaña todavía sigue para juntar estos envases de jugo guat guat porque la estructura es más resistente es más resistente pero ahí estamos totalmente en vivo hoy casi apreté la leuca ay no no ahí sí que no esta tiene de todo porque ahí tiene un envoltorio de un kayak sí todo lo que es práctico no 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 biodegradable todo todo lo que se demora muchos años años en en descomponerse va dentro del eco ladrillo o sea se toma un helado sí tiene que ser todo limpio eso también aluminio 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 todas las bolsitas plásticas todo todo esto usted lo hace todo el año o sea por lo tanto la gente podría contactarse con usted para un calcetín puede ir adentro no 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 el olor si es limpio depende es que a mí se me rompen los calcetines claro pero se surcen con una ampolletita por ejemplo la tapita de los bidones de bebida de los grandes para las máquinas especiales es como un tipo de plumadí entonces yo ahí saqué dos reciclajes la tapita para los niños de cáncer y ese tipo que redondito que se puede ah el taponcito que viene sí ese como de como de ese va ahí ah también porque los vasos de estos se cortan se mueven se pican lo más cosa que se pueda prensar bien y también va porque sabe que en el sur siempre estamos haciendo eventos ciertos eventos solidarios que un bingo que una cuestión que una rifa solidaria y de repente quedan todos esos vasos plásticos ¿es en base de miel? también también ¿viste que hay uno que es como papel? ah ese también no el de papel no porque es biodegradable ah ya todo lo que no sea biodegradable todo lo que no sea se confunda porque eso va a la tierra ya perfecto va a la lombriz que vamos a ir a ver porque ahí tengo mi tarrito y para esto es una vez que está lleno se le coloca la tapa y queda listo este es un eco ladrillo sí pero prensado a morir pero claro la idea es la idea es que no que no le quede espacio por ejemplo esa bolsa yo la voy a sacar porque está sucia ya pero entra un montón ahí claro entonces quiero voy a hacer el experimento voy a pesar la botella sola y después la voy a pesar cuánto pesa cuánto plástico en kilos porque hay que hacer una medición claro muy bien buenísimo igual que las cantidades ese baldecito de comida para dos personas sí ese de ayer y hoy lo que va quedando de los residuos de la casa orgánico yo lo pienso son como casi de repente de 3 kilos 4 kilos 5 kilos día por medio yo sumo cuántas basuras ahorro en mi basurero cuántas bolsas de basuras ahorro y cuánto ahorro en el municipio claro y si en cada casa la casa mía es la que tiene menos personas por lo general son más personas entonces los baldes son más grandes y si vamos sumando arrastrando hijos faúndes cuánta economía tenemos y cuánta descontaminación también podemos hacer con cosas tan simples sencillas oiga esto se transforma en un eco ladrillo ¿a dónde va a varar este eco ladrillo? para hacer lo que estamos haciendo con los chiquillos acá o afuera cuando veamos mi sendero ecológico para mi cerquito en vez de usar madera y todo yo uso las botellitas como cerquitos como cerquitos como contención para la tierra donde voy a hacer mis almacenes porque también yo he visto que se construyen por ejemplo bodegas invernaderos y cosas así con esto va uno al lado al otro con hormigón exactamente si mantiene la temperatura da una luminosidad porque los rayos solares se reflejan aquí en esto tiene hasta y por qué es esa porque es más durable en el tiempo es más durable en el tiempo con respecto a la otra porque si uno las pone al sol es un experimento como yo lo dejo allá la otra se quebra más rápidamente con el sol se quema más que esta botella la estructura que tiene además es más resiliente hemos aprendido y también se hacen los con tetrapack los que parecen ladrillos de verdad depende la construcción que yo quiera dar puedo usar este tipo o los tetrapack que tengo por allá igual la cajita de leche jugo el vino el donto cornante también se llena también con las petaquitas con lo que me han contado eso yuki delito ya no están las petaquitas y los ladrillos mi abuela mi tía abuela le iba a ver al campo ella no quería nada del pueblo solamente su petaquita la petaquita y eso era la más regalona y eso ¿cómo se rellenan? del mismo sistema se lavan bien y ahí en la boquilla se va prensando porque si uno la corta la abren se desbloquea cae y también se transforma claro viene ya la forma y viene como ladrillos cuadraditos entonces más fácil trabajarlo depende de claro así que oiga buena hemos aprendido mucho hoy día hemos hablado de lo humano y lo divino de lo humano y lo divino y de lo ecológico lo sustentable de lo saludable oiga queremos agradecerle a ustedes nuevamente la oportunidad que nos da de estar en su hogar que le entregue nuestro saludo nuestro abrazo también a su esposo a su hijo Carlos se llama su hijo ¿cómo se llama? Moisés Miranda Moisés Miranda a don Moisés Miranda también un abrazo grande para usted Moisés y a usted por este tremendo cariño que nos ha dado podemos probar la leuca original auténtica con el picante que todavía queda ahí salió del horno de hecho la leuca cuando llegamos estaba esperando así que muchísimas gracias por el cariño de usted por la sinceridad esa espontaneidad también por acogernos acá gracias a usted igual por la oportunidad y por tener este tejido digo yo social intercomunal de poder mostrar lo que está haciendo y potenciar y también publicitar las actividades porque sin la publicidad no podemos la gente no sabría la presentación claro exactamente sería como muy cerrado el círculo y en esto de poder hacer actividades que nacen desde el corazón de desprenderse del tiempo del día de energía y dedicar de uno porque uno dedica de uno y el cuidado del medio ambiente que es lo que tenemos que dejar huella hoy día en los pequeños por eso que el proyecto con la escuela rural Los Chacos y agradecer a la tianita don Víctor también y la encargada del programa del UTP la acogida en recibir este proyecto que ha regalado los conocimientos la experiencia el viaje es de costo nuestro con tal que Vivi que viene a la una que viene ya viajando y yo decía vengo con esto vamos a recibir a los niños acá para que vean lo que yo en este espacio he logrado hacer como modelo para lo que ellos están iniciando a hacer iniciamos el lecho de lombricultura donde Vivi lleva más de 10 años como conocimiento de la lombricultura ella fue nuestra profe donde se propuso la feria Mapurray en poder hacer este taller logramos tener 26 lombricultoras y lombricultores en casas pequeñas como este como en el campo para aprovechar todos estos desechos orgánicos que le llamamos basura y ayudar a recuperar también los nutrientes a reparar la Mapu con todos estos nutrientes que estas lombricitas van sacando de estos organismos y vamos a hacer la huella y sendero ecológico la huella ¿por qué huella? es una sorpresa y vamos a trabajar con los zapatos que se botan con las chalas con las pantuflas las botas todo lo que usamos los pies para ir marcando el lugar donde está el lecho donde vamos a hacer el resto del proyecto y los ladrillos ecológicos que van a ir marcando colores y también estas mismas botellas pero de las otras bebidas más tradicionales las vamos a usar como maceteros y ellos van a poder trabajar su imaginación darle la figurita es súper entrete y después ya cuando eso se pudra va a estar tan caliente el sol que uno lo va a tocar se va a romper va a contaminar menos o sea igual va se va a botar en un su tiempo pero va a durar más y va a tener una utilidad ellos van a saber cómo plantar las estaciones ver la diferencia del humo de su trabajo de un año porque ellos le llevamos la lombriz se hicieron su lecho y ellos lo están alimentando lo están aireando dándole cuidado ese es el humus el humus que es lo que queda de todo lo que come la lombriz y ayer fuimos con la profe y viví con el sexto y ya plantamos algunas semillas con humus y otras sin humus para que vayan experimentando la diferencia la diferencia y conocieron el humus de que ellos van a tener que trabajar para tener eso para el próximo año y ellos replicarlo ojalá en el colegio la idea es esa de llevar a sus casas también estas conocimientos y la separación de hecho muchos llevan de sus casas también desechos y la escuela hace ese cargo de dos o tres días por semana de recoger todo el balde de la cocina todo lo que sirve de alimento para el lombriz y se lo llevan eso significa ahorrar también en la basura el basurero y dar conciencia ¿eso en los colegios tiene financiamiento a través de fondos C o algo así? no fue un proyecto que llevamos nosotros y esperamos ahora en el próximo año ver un financiamiento más para lo que se requiere de equipamiento básico porque todo todo es reciclar reutilizar nada más es basura ya todo se puede dar otro uso ya dejar de esto es basura esto sirve para otra cosa antes de que termine de su vida útil y ya contamine pero va a ser lo menos posible claro esa es la importancia muy bien bueno con esta interesante clase magistral que tuvimos nosotros ahí hablando también de lo que es el reciclaje el cuidado de nuestro ambiente todo lo que hagamos a favor de nuestro planeta sin duda las generaciones que vienen van a ser las agradecidas así que le invitamos también a ser parte de esto esta nota la vamos a compartir a través de nuestras diferentes plataformas y también vamos a estar visitando otros lugares también que trabajan en la misma línea que Judit ¿cierto? preocupados siempre del medio ambiente son personas que son muy valiosas y que es importante escuchar la historia que tienen ellos y como también nos invitan a cuidar nuestro planeta Néstor de aquí nosotros bueno vamos a seguir haciendo cosas acá pero ha sido interesante hacemos una pausa y yo miré lo de coladrillo lo de coladrillo y los gozanas no sé cómo se llaman las lombrices californianas las lombrices californianas que se hacen ahí yo con el idioma voy a andar más o menos pero tú me ayudas el humo que genera el humo Judit muchas gracias a ustedes gracias un gusto gracias por recibirnos en casa gracias Gracias por ver el video.